Tiene la tarara un vestido blanco que de arriba abajo tiene la tarara unos cacabeles... Hola que tal, bienvenidos a Espectacular. Tengo que deciros que 8 apellidos catalanes ya lleva cosechados en taquilla más de 20 millones de euros, convirtiéndose ya en la séptima película más taquillera de la historia del cine español. Esperamos que esta andadura la siga también. Películas como Palmeras en la nieve, que se estrena en plena Navidad, pero que ya ha realizado su premiere y nosotros hemos estado allí. La primera reacción fue de muchísima alegría, porque yo sabía que Palmeras en la nieve era una historia potente, que iba a traer muchísimos recuerdos a miles de personas en España y fuera de España, y poder verla en imágenes significaba que iba a tener una repercusión mayor y que iba a recordar a esas personas ese momento que vivieron. Por lo tanto de entrada me hizo mucha ilusión. El acierto para mí de Fernando en la película es que la novela era intensa, la novela era caliente, era conmovedora, es. Y Fernando eso lo ha pasado a la película. Y a mí eso es lo que más me interesaba, más que si salen todas las escenas o todos los personajes. Yo recuerdo que le dije a Fernando, espero que captes la esencia de Palmeras. Y la ha captado, por lo tanto estoy muy satisfecha. Es que es todo precioso. La fotografía deliciosa, la música increíble, porque no se apodera, acompaña muy bien y es una música sentida, como si el autor la hubiese sentido precisamente al ver esas imágenes. Destaco dos cosas sobre todo, es la dirección de arte, porque es magnífica, y me han gustado muchísimo los actores. Mucho, 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 todos en general. O sea, blancos, negros, principales, secundarios, es que es una película completa. La mejor experiencia, haberla conseguido rodar y haberla terminado en una peli de este tamaño, de esta dimensión, con esta complejidad, con esta dificultad, rodada en España, en Huesca, en Canarias, rodada en Colombia, en el Pacífico, en el Caribe, rodada durante muchas épocas del año distintas, rodada con muchísima figuración, muchísimos actores, una historia compleja, escrita por Luz, Gabás... Bueno, solo el hecho de conseguir haberla terminado y haberla contado, para mí es suficiente. Yo creo que la gente va a hacer un viaje desde la mirada de mi personaje, desde los 18 años hasta los 30 y largos, que me parece interesante. O sea, me parece que el público va a hacer un viaje emocional con Kilian, con el personaje, y es una película espectacular, es una película visualmente preciosa, y que la gente va a viajar a África. Es decir, principalmente el viajar desde los 18 años hasta los 38, lo que más complicado me parecía era volver a los 18. O sea, es decir, volver a la inocencia... Bueno, tengo 29... Sí, claro, bastante más... Al final estoy más cerca ahora mismo, casi con 30, estoy más cerca de los 36, 37, que de los 18, y a los 18 me he quedado muy lejos. Bueno, a mí me parece que es emocionar. Fer lo que consigue siempre con sus películas es emocionar, es llegar al público, y para eso es uno, para mí, de los mejores directores, y Palmenas en la nieve necesitaba emocionar desde el primer momento y que te empapara la historia, y eso Fer lo hace muy bien. Yo creo que el reto principal ha sido construir un personaje mucho más hermético que yo y mucho más frío que los personajes que estaba acostumbrada a construir. Siempre he tratado personajes que se manejaban muy bien con su cuerpo, con sus emociones, que no tenían pudor a la hora de exteriorizarlas, pero Clarence es un personaje que está incómodo en su propio cuerpo, y está incómodo en su propio sentir. Va a ser la película y va a ser este viaje, yo creo que el elemento un poco liberador. Así que me he sentido un poco, sin querer, como la liberadora de Clarence, ¿no? Así que poco a poco, casi a nivel simbólico y a nivel literal, el personaje se desnuda. Yo me intenté meter al principio la piel de una mujer típica de África de aquella época, y eso se consigue viendo muchos documentales, escuchando mucha música, disfrazándote en casa de repente, pero de ahí a conocer al personaje de Isila y saber cómo se siente ella, eso fue a lo largo de la película, yo de repente me iba dando cuenta de la persona a la que estaba interpretando. Es como ir conociendo a la persona a la que interpretas, pero día a día, no se hace antes, sino durante la experiencia del rodaje. Yo creo que la gente que viva la película y que le guste, va a ver una película con un aire muy clásico, de estas películas grandes, antiguas, muy emocionante, todo el rato es como al borde de la emoción. Yo creo que la gente va a hacer un viaje. Si no nos unimos, nuestro mundo perecerá. Esto no tiene por qué suceder. Hay alguien que podría ayudarnos. Para los orcos no hay más vida que la guerra. No, con la ayuda de los humanos podría haberla. ¿A qué has venido? A salvar a nuestro pueblo. ¿Podemos fiarnos de él? Son bestias. Habría que destruirlos a todos. ¿Estás seguro de eso? Protegeremos el reino, tú y yo. Te pones de parte de los humanos contra tu propia especie. Esto es un suicidio. No tenemos alternativa. Atacaremos con todas nuestras fuerzas. Si piensas hacer algo, ¡hazlo ya! Portentosa, perturbadora y magníficamente hablando en el plano estético, así es la película La Novia de Paula Ortiz. Hemos estado con ella y con sus protagonistas, porque sin duda es una de las grandes películas del año. La Novia de Paula Ortiz La Novia de Paula Ortiz La Novia de Paula Ortiz lo ha hecho desde una honestidad profunda, porque al fin y al cabo ella ha sido absolutamente fiel a Lorca, ¿no? A su universo, a su mundo onírico, a su poesía. Creo que ha sido capaz de plasmar, o sea, que ha ido más allá de las palabras, ¿no? Decían, claro, la gente espera algo, como dices, costumbrista de folclore, algo muy andalugo, español, y creo que ella ha ido mucho más allá de eso, y creo que eso es lo inteligente y lo valiente y lo arriesgado en el arte, ¿no? Ir más allá. Toda la obra de Lorca, poética y sus tragedias, tienen una potencia plástica abrumadora. Su mundo simbólico es profundamente visual y yo creo que profundamente cinematográfico, especialmente en bodas de sangre, que además de la potencia del conflicto y de los personajes, y el mundo de una boda, existe ese universo que se sitúa entre lo real y lo irreal, donde los personajes se mueven con las pulsiones de sus deseos, de sus decisiones y las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Que él materializa en la luna, en la tierra, en los cristales, todo eso que está en la obra de Lorca. Realmente tenía unas posibilidades cinematográficas que yo siempre había pensado que por qué no se llevaba al cine más, porque la obra de Lorca, como Shakespeare, permitiría hacer decenas de revisiones. Lo que ha hecho Paula con esta película, que por eso se llama La novia, es contar la historia desde los ojos de ella, ¿no? Y decía una cosa una vez Benito, que lleva razón, y es que en cada película, en cada historia, por ejemplo, también en La Voz Dormida, a pesar de la historia de las dos hermanas, había muchas historias, ¿no? Y depende de donde tú pongas la cámara, ocurre una cosa o ocurre otra, ¿no? Al fin y al cabo, como en la vida, ¿no? Depende de donde pongas el foco, pues te pueden contar una historia u otra, ¿no? Y aquí, bueno, yo lo entendí también perfectamente, porque al fin y al cabo, la que provoca ese desenlace y la que está en esa encrucijada es la novia. O sea, la realidad es que el núcleo y la historia y, como te digo, la encrucijada, el núcleo es ella, ¿no? Entonces entiendo que Paula quisiera poner la mirada ahí, en la mirada de ella, ¿no? En lo que le ocurre en todo ese nudo de contradicciones que tiene la novia, ¿no? Bueno, pues hoy el personaje de Leonardo, que es conocido mundialmente como el amante, pero algo que también se trabaja en esta película y me parece muy interesante es que Leonardo también tiene una mujer, que a todo el mundo se le olvida. Tiene una mujer e hijo y también sufre por esta pasión que siente, porque él intenta hacerlo bien, intenta no hacerle daño a su mujer, pero monta caballo y el caballo va a su puerta, ¿no? Que se lo dice Leonardo a la novia el día de la boda, porque la pasión que siente le puede, o sea, no puede dominar su corazón, no puede dominar los sentimientos y eso es lo que le lleva a tan trágico desenlace. Y me pareció, cuando me dijeron que era Sier quien hacía el novio, me pareció un acierto por parte de Paula, por lo mismo, por dignificar al novio. El novio no tiene que ser un mindundi, el novio es el novio, es alguien enamorado y alguien que tiene que defender su felicidad y su amor por la novia. Y me parece que era, para empezar, la mejor opción para defender al novio, alguien con la energía y el talento que tiene Sier. Supone un gran reto y una gran responsabilidad por lo que conlleva interpretar a un personaje mítico que forma parte de nuestra literatura, una de las obras del órgano que más se han traducido y que más se han interpretado, grandes actrices además, y pues supone una gran responsabilidad y así lo afrontamos todos cuando hicimos la película. Yo creo que, yo siempre digo que este trabajo es un trabajo en equipo. Yo pongo una parte, pero no sé, mi trabajo no luciría ni sería el mismo si no tuviese un artista como Migue Amoedo iluminando cada plano y convirtiendo cada plano en un cuadro, ni sin un vestuario absolutamente delicado y precioso. El calzado, la ropa, el maquillaje, todo ayuda a que la novia se mueva en el espacio de una manera determinada. La música, la música en la vida en general, ya no solamente en el cine, es absolutamente necesaria. Películas españolas, argentinas, de Dinamarca, también de Estados Unidos. La verdad es que la cartelera no puede ser más rica en nacionalidades, géneros, estilos e historias. Llegan los estrenos. Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. Contando con Inma Cuesta, Asiere Chendía y Álex García como protagonistas, Paula Ortiz presenta a La Novia, una portentosa versión de las bodas de sangre de Lorca. La directora afirma que La Novia es, ante todo, una gran historia de amor, una de las tragedias más bellas del imaginario español, donde el paisaje hipnótico envuelve a unos personajes fascinantes equiparables al Romeo y Julieta de la cultura anglosajona dentro del universo mediterráneo. Te voy a abrazar 40 años seguidos. ¿Tú quieres a tu novio? Cada nueva vida llama a una vida que se pierda. Con Salma Hayek y Vincent Cassell, entre otros muchos, la película presenta historias de diversos personajes que se entremezclan y mezclan lo fabuloso con lo grotesco, creando una obra asombrosa y absolutamente original de tintes góticos. Robert Redford y Nick Nord han conseguido el número uno de la taquilla norteamericana con un paseo por el bosque. Su protagonista es Bill, un aventurero que quiere escalar el sendero de los Apalaches y sus más de 3.500 kilómetros de longitud, atravesando algunos de los paisajes más indescriptibles y bellos del continente. En este viaje contará con la ayuda de su viejo amigo Stephen, el único loco dispuesto a acompañarle. El problema es que los dos tienen una definición muy distinta de la palabra aventura. Buena suerte. Procura no morir, ¿de acuerdo? Vamos, vamos. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué leches ha pasado con lo de bajar? Lo que esperaba que un audiencia tomara, sería exactamente lo que esperaba. El filme sería, que es una combinación de humor y pathos. La comedia viene de algo que es real, que tiene que ver con la humanidad. A Malcolm G.B. no les va el deporte y no están en ninguna pandilla. Siempre son ridiculizados por sus iguales porque les van las cosas de blancos, como sacar buenas notas y postularse para la universidad. Dope fue un éxito de la crítica y una de las favoritas del público en el festival de Sundance. La película presenta a tres jóvenes afroamericanos considerados frikis. Sus vidas darán un vuelco radical cuando acudan a la fiesta de cumpleaños del camello del barrio para que Malcolm, uno de ellos, pueda intentar ligarse a su vecina Cañón. De los directores de la aclamada Un gato en París, llega Phantom Boy, una película de animación de estilo neo-noir. Leo, un niño de 11 años que tiene un poder extraordinario, se une a Alex, un oficial de policía que persigue a un peligroso gángster que pretende propagar el caos en Nueva York con un virus informático. La comedia de suspense El asesinato de un gato arranca con la desaparición del felino de Kranz, un joven excéntrico que pronto descubrirá que su gato mantiene una doble vida con otra persona. La cinta de animación alemana Coco, el pequeño dragón, está dirigida a los más pequeños de la casa. Coco vive en una isla junto a sus amigos. Un día se embarcan en una misión en la que intentarán demostrar el verdadero monstruo que llevan en su interior viviendo fabulosas aventuras. Desde Argentina llega Juana a los 12, una comedia dramática en la que Juana, una preadolescente, debe dar un nuevo rumbo a su vida debido a su bajo rendimiento escolar. Juana lidia los desafíos académicos y sociales con una aparente indiferencia mientras transita una edad de mucha incertidumbre. En la comedia de terror Bloodsucking Busters, Evan es un empleado obediente y sobrecargado de trabajo, igual que su novia y su holgazán amigo. El frágil mundo de Evan termina de desmoronarse cuando su jefe le concede su ansiado ascenso a su némesis. Todo esto no será nada comparado con el secreto que está a punto de descubrir. Desde Dinamarca llega el western The Salvation, Estados Unidos, 1870. Al matar al hombre que asesinó a toda su familia, John despierta la furia del cabecilla de Lago, haciendo interminable su círculo de la venganza. La próxima vez apuntaré al corazón es el tercer film de Cédric Anger con Guillem Canet como protagonista. En este thriller, los habitantes de una tranquila comarca de la periferia de París viven aterrorizados por culpa de un maníaco que se dedica a asesinar a las jóvenes. O Futebol es un documental español que muestra el viaje interior y futbolístico de un padre y un hijo pautado por el calendario de los partidos. Turboquit es una comedia de acción que presenta un futuro posapocalíptico donde el agua es un bien muy preciado y en todo el mundo solo hay una ley, la del más fuerte. Dequid es un joven que deberá luchar contra Zeus y su grupo de salvajes que se han autoproclamado los jefes de todo el territorio. Chris Hemsworth y Tom Holland, ya os lo dijimos, presentaron en España la película En el corazón del mar. Como no, les hemos entrevistado y tomar nota porque esto es lo que nos contaron. También podríamos sobrevivir. No me falles, vamos a volver a casa. ¡Diga que está asustado! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Como hay Dios que es mío! ¡Aganlos! Así que es verdad. Sí, demasiadas cosas lo son. La película, al público, creo que es una vuelta a los clásicos de aventuras con los que hemos crecido, pero con un acento muy moderno, una oportunidad para no hacer otra película de época un poco roñosa, sino adaptarla y hacerla bien en nuestros tiempos. y también tiene, por un lado, tiene dos secuencias de acción emocionantes, también tiene muchísima pasión y muchísimos sentimientos. Es una combinación rara estos días. Bueno, la historia me encantó. No sabía que Moe Bic estaba basado en una historia real, así que estaba aún más fascinado cuando me enteré. y también me encantó esta historia sobre la épica en el mar con un drama íntimo por detrás también, esta relación entre todos los hombres, que para... como tiene que unirse para sobrellevar estas circunstancias tan difíciles, tan horribles, y como la vida te da lecciones y te practiques todo el éxito. Hemos muchas escuelas náuticas, aprendiendo a navegar, subir el mástil, hacer nudos, remar a los balleneros y también, bueno, tuvimos que perder mucho peso. Empezamos con nuestro cuerpo normal y al final, muy delgados, estábamos muertos de hambre. Mucha gente habla del monstruo, que nos queda uno dentro, o el frontero de tus miedos, un poco lo que podría representar Moe Bic, pero supongo que sí, pero también para mí fue el personaje de Moe Bic que fuerza a estos hombres a mirarse por dentro y les pone un espejo delante de alguna forma para que piensen en lo que les mueve en la vida, en lo que les motiva. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Os esperamos la semana que viene y como siempre nos despedimos con el tráiler de una película que dará mucho que hablar en 2016. Después de Sonata estuve rodando con Kevin Reynolds, el director de Waterworld y Robin Hood. Estuvimos rodando su última película que se llama Reason. La historia cuenta... Es el viaje que hace el soldado que ejecuta a Jesucristo, cuando Jesucristo resucita. Es la historia del soldado que en busca del cuerpo de Jesucristo y todo su viaje desde un soldado que está acostumbrado a matar hasta el viaje personal del cambio para él. Cuando llegue el Mesías, Roma no será nada. Hasta entonces... El nazareno dijo que resucitaría a los tres días. Perderás la paz y el orden si eso se cumple. ¿Y el pueblo lo creerá? Los débiles sí. No habrá otros dioses. Mátalo. La tumba está sellada. Vigílala con tu vida. Tribuno. Pilatos os llama. El cuerpo ha desaparecido. Su tumba está vacía. ¿Dónde ha ido? Tú sabrás. Ya están proclamando su resurrección. El emperador no puede llegar en plena revuelta. Tenemos que encontrar un cuerpo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y de la ciudad en busca de muertos en la última semana. ¿Y los desenterramos? A todos. Esos discípulos, ¿dónde esconden su cadáver? No han sido sus seguidores. Otro cuerpo, señor. Recién desenterrado. No. ¡A formar! ¿Quién te dijo que el Nazareno está vivo? María Magdalena. Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás. No más mentiras. ¿Qué ha pasado con el cuerpo? Las cuerdas explotaron sin más. Ya debería haber vuelto. He visto dos cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre. Vivo otra vez. ¿Qué te da miedo? Equivocarme. Y que la eternidad dependa de ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.